Hola, ¿sabían que en la actualidad, en todo el mundo, existen 1.800 millones de jóvenes? Nunca antes hubo en el planeta la cantidad de jóvenes que hay hoy en día. Esta es una gran oportunidad para transformar el futuro siempre que invirtamos hoy en su educación. Salud e inserción laboral. Conozcamos a diferentes jóvenes de Lima y Ayacucho y lo que opinan del informe presentado por el UNFPA sobre la situación de la población mundial. ¿Nos acompañan? Es muy importante este informe para que los gobiernos locales y los gobiernos de turno lo puedan tomar y puedan empezar a ejecutar los trabajos de acuerdo a la importancia de cada población. Pues en el informe se habla de salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, que de hecho para la realidad peruana es un problema grande porque es un vacío. Porque tenemos datos y números y estadísticas de nuestra realidad como jóvenes. Pero me hubiera encantado que se hubiera involucrado en el tema de la participación política de la mujer. Yo creo que uno de los problemas fundamentales nace a partir del tema del embarazo adolescente, que es un tema que engloba este ciclo de pobreza que nosotras las mujeres solemos pasar. No hay muchos datos sobre cuántos jóvenes empresarios hay. Entonces lo que tal vez se debería abordar o faltaría incluir ahí el tema de los jóvenes, la problemática de los jóvenes rurales. Entonces yo creo que la juventud tiene la capacidad creativa y creadora y de transformar juntamente con los adultos el tema de buscar generar el desarrollo de nuestros pueblos de diferentes formas, con la creatividad, entusiasmo, alegría y optimismo que tenemos los jóvenes. Una educación sexual integral es otro que se viene planteando desde hace muchos años, pero no se ha aterrizado aún. Diversidad sexual es otro tema que no está presente en ese informe y yo creo que tiene que ver con una realidad de discriminación en el país. El tema TLGB, ustedes saben que las siglas significan transexuales, lesbianas, crees y bisexuales. Hoy en día hay mucha cantidad de poblaciones adolescentes y jóvenes, TLGB en realidad, y que considerados como una minoría de población y que son muchas veces vulnerados en sus derechos. Estos jóvenes no son prestados por el simple hecho de ser discriminados por su orientación sexual. Creo que es la participación adolescente, porque el tema generalmente se ha basado en lo que es juventud y también adolescencia, pero la participación adolescente no se ha visibilizado tanto. Y que se forme una cadena, que de amigo en amigo todo eso se vaya transcurriendo y poder lograr lo que queremos. Porque estamos cansados de que a la juventud se le diga o que se le considere simplemente como una población votante, o que simplemente se le tome en cuenta cuando les convenga a las autoridades. Agradecerles por el trabajo que han realizado al hacer este informe, porque a los adolescentes y jóvenes nos sirve como insumo para hacer incidencia política a favor de nuestra población. Y organizar el derecho a la participación, que ha sido vetado por muchos años aquí, sobre todo en el mundo juvenil, bajo una lógica adultocéntrica. Es necesario decir que nosotros tenemos derecho a hablar y que nuestra voz es importante. Y poder llevar la agenda pues directamente en beneficio de nosotros que somos los jóvenes. Que ese recibe el comienzo y espero que sigamos a más. Entonces yo le mando un saludo muy fuerte y un agradecimiento especial al Fondo de Poblaciones de las Unidas, esperando que también siga aportando al desarrollo de Ayacucho y a la Mancomunidad Regional de Los Ángeles. Y decirles que sigan apostando por la juventud, por la adolescencia, porque efectivamente nosotros podemos transformar el mundo. La juventud es la fuerza innovadora y creativa que nuestro país necesita para salir de la pobreza y asegurar un futuro con bienestar para todos y todas. ¿No es así? ¡Sí! 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 ¡Sí!